Y teníamos conocimiento el día miércoles pasado, la persona se acreditó aquí en el Obispado para poder hablar en primer lugar con Verónica, que ella está en la comisión de tutela para recibir las personas que tengan casos de denuncias, y luego habló conmigo el día miércoles. ¿Qué le relató ella? Bueno, contó esta situación que ella ha vivido, y por otro lado, que a través de la comisaría de la mujer iba a hacer la denuncia, o ya había hecho la denuncia. ¿Y ustedes cuál fue la respuesta desde acá, como la entidad que nuclea esta actividad? Bueno, en primer lugar, que ella pudiera presentar todo lo que la justicia le pidiera, y hay que respetar ese camino de la justicia, eso es muy importante en estos casos, no trabar nada, permitir que pueda ella expresar todo lo que sea necesario, llevar y acreditar todas sus pruebas, y por otro lado está el camino que tiene que hacer la Iglesia. En esto hay que aclarar que él es un sacerdote perteneciente a una congregación religiosa de los Padres Barnabita, entonces él está sujeto, es una congregación internacional, está sujeto a sus superiores, lo que hicimos inmediatamente, ella terminó de hablar con nosotros, es informarle al superior para que iniciaran una investigación sobre este caso y ponerlos en conocimiento. La diócesis ofreció la posibilidad de hacer una investigación si ellos no la podían hacer, pero la diócesis no la puede hacer en este caso porque es un sacerdote que pertenece a una congregación religiosa, tiene que ser delegado por ellos. ¿Y sigue en actividad él? ¿Ustedes qué saben? En este momento yo en la mañana he podido hablar con el párroco, que es el Padre Varguese, pidiéndole que el Padre Mauro a partir de ahora no puede ejercer la celebración de los sacramentos en la comunidad. ¿Usted lo conocía? Sí, lo conocíamos acá porque formaba parte de la ciudad, de los sacerdotes de la ciudad, de nuestra zona, tenemos la diócesis está dividida por zonas, aquí pertenece a la zona centro, tenemos nuestras reuniones mensuales y nos ayudamos y compartimos. ¿Y qué opinión le merecía él? No, no lo veíamos como una persona, digamos, normal, con sus características, como decías, porque es extranjero, su modo de hablar, con sus características propias, culturales, pero nada para que uno pueda sospechar. ¿Comprometido? Sí, se lo veía muy comprometido en sus actividades, lo veíamos andar por todos lados, ¿no? Así que por eso es una sorpresa muy grande, ¿no? Y mucho dolor, ¿no? Por esta situación.